Una vez más, vuelve, el saliento de vida, de vida, de vida. Cantando, Candy, para la gloria de Dios. Cristo, 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 el saliento de vida, para tu vida, y para mi vida. Aleluya. Levántate, alza tus ojos y mira, levántate, alza tus ojos y mira. El tiempo ha llegado, la cosecha ya está lista, la fiesta está madura. El tiempo ha llegado, la cosecha ya está lista, la fiesta está madura. Así que corre, 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 no te detengas, no mire atrás, sigue la meta, corre. Así que corre, corre, no te detengas, no mire atrás, sigue las huellas de Jesús, sigue las huellas de su amor. Sigue las huellas de Jesús, sigue las huellas de su amor. Levántate, alza tus ojos y mira, levántate. El tiempo ha llegado, la cosecha ya está lista, la fiesta está madura. Así que corre, 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 no te detengas, no mire atrás, sigue la meta, corre. Así que corre, 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 no te detengas, no mire atrás, sigue las huellas de Jesús, sigue las huellas de su amor. Sigue las huellas de Jesús, sigue las huellas de su amor. Arriba, 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 las plantas de arriba. Arriba, 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 las plantas de arriba. Así que corre, corre, no te detengas, no mire atrás, sigue las huellas de su amor. Corre, así que corre, corre, no te detengas con mis atras Sigue las huellas de Jesús, sigue las huellas de su amor Sigue las huellas de Jesús, sigue las huellas de su amor